¡Ey! Soy Hiper. Hace unos días el Battle Royale de Fortnite cumplió 5 años. 5 años llenos de diversión, nuevas amistades y experiencias inolvidables. Para muchos puede que simplemente sea un videojuego con el que pasar el rato, pero a mí personalmente me ha cambiado la vida, y precisamente en este vídeo os voy a enseñar cómo ha ocurrido. Vamos a hacer un viaje por estos 5 años de Fortnite, pero desde mi punto de vista, recordando algunos de los mejores momentos que he compartido con vosotros. ¿Que Epic no quiere celebrar el cumpleaños como es debido? De acuerdo, lo haré yo mismo. El 26 de septiembre de 2017 sale oficialmente el Battle Royale de Fortnite. Yo en ese momento no sabía ni que existía el juego, y de hecho justamente por esas fechas me encontraba jugando al Super Mario 64 con mi colega Stave. Precisamente fue Stave el que meses después me recomendó que probara Fortnite, y empecé a jugar con él el día 5 de febrero de 2018, casi al final de la temporada 2 del capítulo 1. El juego enseguida me llamó la atención por la construcción, pero también por su estilo gráfico y sus armas poco realistas, ya que me recordaba mucho al Team Fortress 2, que era lo que más jugaba por aquel entonces. El cambio de primera a tercera persona me costó un poco, pero como tenía una puntería decente y casi nadie construía, pues no me costaba mucho conseguir eliminaciones, sobre todo con explosivos. La partida que veis en pantalla ni siquiera está subida a YouTube, pero la guardé como recuerdo porque nos quedamos a nada de ganar pese a llevar poquísimo jugando. Me estaba divirtiendo tanto que una semana más tarde me compré el pase de batalla, pero como la temporada acabó poco después me quedé sin la disco waifu. El 7 de marzo subí las Fortnite aventuras, el vídeo de Fortnite más antiguo del canal, lleno de momentos de la segunda y tercera temporada. Fue a partir de ese momento cuando empecé a viciar de verdad. Tanto es así que pasé de una victoria en la temporada 2 a 48 en la 3. Cuanto más mejoraba, más ganaba y mejor me lo pasaba, aunque seguía sin construir una mierda y los John Wick de Hacendado me dejaban el ojete bien rojo cada vez que me los encontraba. Por aquel entonces, si veías esta skin sabías que estabas más jodido que esta chica, y no por nada se volvió hasta un meme. Entre esto y los vídeos de Ninja o Sea Day en los que reventaban en pisos picados, no solía aterrizar ni aquí ni en Salty por si me encontraba con gente así. Mis lugares favoritos eran zonas más chill como Industrias Inodoras, Pueblo Tomate y, por supuesto, las Godfábricas. La mayoría de los vídeos que subí durante la temporada 3 fueron compilaciones musicales en las que mezclaba mis mejores jugadas con memes, algo que por aquel entonces era popular en la comunidad inglesa. No eran vídeos con una edición increíble, pero a mí me encantaba lo de hacer coincidir las kills con el ritmo de la música, y recuerdo con especial cariño el de Fortnite Agogo, en donde usé mi primera skin principal, Hyperion. En ese vídeo también aparece por primera vez el legendario baile Disco Fever, además de unos cuantos clips con una de las armas más divertidas en ese momento, el lanzacohetes teledirigido. Con el tiempo mejoré un poco mi edición y empecé a añadir cinemáticas del modo repetición, como se puede ver en vídeos como Funky Night, donde estrenó la skin que se convertiría en uno de los iconos del canal, el Funk Ops. Este lo subí el 1 de mayo, justo el mismo día que salió la temporada 4, para muchos el comienzo de la época dorada del Fortnite, y sin duda una de las seasons que recuerdo con más cariño. Los cambios en el mapa, el lore de los superhéroes, y por supuesto la llegada de objetos increíbles como las rocas de salto, el jetpack o los carritos de la compra, el primer vehículo del juego. Esta temporada también nos trajo el primer evento in-game, el del lanzamiento del cohete, que trolleó a todo el mundo haciéndonos creer que este se iba a estrellar en pisos picados. Aunque lo que más disfruté fue claramente el modo del guantelete del infinito, en el que me saqué una partidaza de 20 kills a base de dar hostias con Thanos. Que por cierto, esta fue la primera colaboración del juego, empezaron fuerte. Hablando de empezar, la comunidad me empezó a pedir vídeos de consejos, así que a mitad de temporada subí Top 10 Tips para Novatos, en donde enseñaba lo básico del juego a aquellos que estaban empezando. Como el vídeo lo petó bastante, subí un par de tutoriales más, aunque lo que realmente se ganó el corazón de los otakus del canal fue Jojo Night. Recuerdo que fue más o menos por estas fechas cuando algunos empezaron a decir que Fortnite estaba muriendo. No, no es broma. En 2018 ya había bobbies que decían esto, y de hecho le dediqué un vídeo al tema poco después. El 12 de julio llegó la temporada 5, mi favorita del capítulo 1. ¿Por qué? Bueno, para empezar, los cambios en el mapa fueron los mejores que habíamos visto hasta entonces. El campo de golf, el poblado vikingo, y un bioma totalmente nuevo en el que estaban Paradise y Scary Monsters, dos de mis lugares preferidos de toda la historia del juego. También recuerdo que fue una temporada con muchísima movilidad, ya que en ella llegaron las grietas, el lanzaventosas, las granadas de choque y hasta los carritos de golf, los cuales me dieron momentos muy divertidos junto a mis amigos. Además, a mitad de temporada apareció el cubo Kevin, y recuerdo que me conectaba casi todos los días para ver cómo se movía por la isla. No he hablado de las boogies hasta ahora, pero realmente fue en esta temporada cuando más las usé, y de hecho les dediqué el que sería mi último vídeo puramente musical. Me gustaba mucho hacerlos, pero les dedicaba demasiadas horas para lo poco que ganaba con ellos, y más teniendo en cuenta que la mayoría ni los pude monetizar por el copy. Además, justo después de este vídeo saqué la primera entrega de una de mis sagas más famosas, 50 tips para mejorar en Fortnite, que lo petó tanto en visitas que me dejó bien claro hacia dónde debía llevar el canal. Pero los tips no solo eran una fuente de visitas, sino que también me ayudaban a mí a mejorar en el juego, y además era una buena forma de aportar algo realmente útil a la comunidad. El 27 de septiembre llegó la temporada 6, y en ella disfrutamos de las sombras, los quads voladores y la isla flotante, que hizo que Val Sabotín por fin dejara de dar asco. También nos enfrentamos por primera vez a los monstruos del cubo en el evento de Fortnite Mers, tanto en el Battle Royale como en un modo muy divertido llamado Team Terror. Aunque sin duda, lo mejor de Halloween fue que estrené el código de creador Hiper-YouTube. Yo venía de un juego cuya empresa sudaba muy fuerte de los creadores de contenido, así que que Epic me dé parte de sus ganancias me parece algo increíble, y siempre estaré agradecido tanto con ellos como con todos los que me apoyáis usando mi código en la tienda. En esta temporada me lo pasé casi tan bien como en la 5, y aunque saqué muchos vídeos de consejos, no faltaron momentazos como este. Y también montajes musicales como este. La temporada 7 empezó el 6 de diciembre, trayendo novedades como un bioma invernal, la espada del infinito, y vehículos como el hoverboard o los aviones. Aunque tampoco nos podemos olvidar de que esta temporada había un nacimiento tanto del bloque como del modo creativo, y recuerdo que lo primero que hicimos en este último fue montar una pista de karts. Pero lo mejor fueron los 14 días de Fortnite, un evento navideño en el que cada día había dos modos de juego diferentes, y además recibías premios al hacer desafíos. El mejor evento navideño que ha habido, pero de lejos, vamos. Aunque sigue sin superar este clip. Vamos a caer en... ¡Ayuda! No, yo estaba pensando en Ciudad Comercio, pero bueno. El 21 de enero de 2019 ocurre algo que cambiaría el futuro de la humanidad, o al menos el mío, ya que subo el primer episodio de Estereotipos de Skins. La serie tuvo tanto éxito que en menos de un mes subí dos episodios más, y actualmente ya llevo 21, la madre que me parió. El 2 de febrero cayó en sábado, pero en vez de salir por ahí con mis compas de la universidad, me quedo en mi casa a ver el concierto de Marshmallow. Y para serte sincero, valió más la pena que jugar mi primer torneo competitivo. El 28 de febrero dio comienzo a la era de los piratas, o sea, la temporada 8. Aunque admito que esta no fue de mis favoritas del capítulo 1, guardo muy buenos recuerdos de ella, como olvidar los bolonchos, los mapas del tesoro, y por supuesto los cañones. En el primer vídeo de la temporada me puse a bailar la conga vestido de plátano para ver cuántos se me unían, y ya os podéis imaginar que no fueron muchos. Hey amigo, ¿quieres bailar? No, no quiere bailar. También me dio por subir contenido de creativo en el que jugaba un mapa de Deathrun para nada frustrante. Casi al final de la temporada pudimos disfrutar del modo de Endgame, en el que tuve la oportunidad de volver a ser Thanos y batir mi anterior récord de kills, pasando de 20 a 30. Hablando de récords, fue aquí cuando llegué al medio millón de suscriptores, lo cual en su momento me pareció una auténtica locura. Aunque para locura, el evento del volcán. Recuerdo que en su momento me alegré mucho por la destrucción de pisos, y ¿quién diría que al final lo acabaría echando de menos? ¿Tenéis todos el baile de Fall? Sí, sí, está, está. ¿Estáis preparados? Ya, 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 ya. ¡Una, dos, tres! ¡No te lo bailáis! La temporada 9 empezó el 9 de mayo, justo el día de mi cumpleaños, y la escopeta de combate fue un buen regalo, la verdad. ¡Adiós! Recuerdo que también me gustaron mucho las nuevas zonas futuristas, el modo de John Wick, los 4 Bytes, y por supuesto el evento del Mecha. Aunque irónicamente, algunos de los momentos más divertidos los pasé matando zombies. Vale, os vais a caer, voy a construir la mayor defensa anti-zombies del mundo, con la torreta aquí arriba. Vais a flipar. ¡Qué hijos de su... me cago en su madre! ¡No lo hagas tras, cabrón! Además de los clásicos tips y estereotipos, empecé también a subir vídeos de opinión, los cuales gustaron bastante. En especial me encantó cómo quedó el de Fortnite da demasiado dinero, en donde critiqué a los llorones de Twitter que se quejaban porque Bugha había ganado millones en la Copa del Mundo. El 1 de agosto salió la temporada 10, odiada por muchos, pero que sinceramente no estuvo tan mal. Sí, es cierto que los brutos estaban absurdamente rotos, pero ya sabes lo que dicen, si no puedes con tu enemigo, únete a ellos. Además, en su momento se hizo un tutorial para acabar con ellos muy fácilmente. Cómo derrotar a un mecha en dos sencillos pasos. Primero, equipas la bomba Bugha. Y segundo, se la tiras. Acaban de morir los dos. Al menos estaremos de acuerdo en que lo mejor fueron los cambios que sufrió la isla. Tuvimos zonas como Pueblo Picado, donde no podías construir, Pandora, donde regenerabas tu escudo, o Caserío, donde... En esta temporada también fue cuando activaron el matchmaking y los suetis cada vez construían mejor, pero por suerte nos dieron alguna que otra arma para acabar con ellos. Yo tengo todavía en paz. Espera, espera, quieto, 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 quieto. Oh, ha usado un... Ah, no, es... ¡Oh! ¡Gigi! ¡No puede ser! En el primer vídeo de la temporada analicé los cambios más importantes, una tradición que nació aquí y aún mantengo hoy en día. A las pocas semanas subí el especial de los 600.000 subs, donde me preguntaron si me gustaría trabajar con Epic Games, algo que, como sabéis, se acabó haciendo realidad. La temporada fue muy variada, y mi contenido también. Sugerí cambios para mejorar el juego, di consejos de deporte, y hasta hice un par de parodias como la de... Zong Wars. Es hora de ponerse esa skin de 800 pavos que usa tu streamer favorito y entrar en cola para formar parte de una de las experiencias más frenéticas y posiblemente dolorosas que tendrás en Fortnite. Combate a tus enemigos mientras huyes de la tormenta en un modo de juego que simula aquellas situaciones de final de partida que tú nunca llegas a experimentar en los modos normales. Se acabó eso de sentirse penetrado por un enemigo que lleva jugando 8 veces más tiempo que tú. Siéntete penetrado por 15 de ellos al mismo tiempo. Pero... Pero dejadme en paz... Zong Wars. El 13 de octubre asistimos al evento de final de capítulo, en el que nuestra querida isla fue devorada por un agujero negro que no nos dejaría jugar durante los dos días siguientes. Cuando terminó el tiempo de espera, asistimos a la mejor entrada de temporada de la historia. Recuerdo que ese día me sentí como un niño abriendo los regalos la mañana de Navidad. Toda una isla por descubrir, con un montón de mecánicas nuevas entre las que se encontraba en el nado, los bancos de mejora y la pesca. Que por cierto, este segundo capítulo marcó el inicio de una gran saga. ¡Ey! Bienvenido a otra entrega de Pescando con Hiper. En este episodio nos encontramos a las orillas de este río, donde podemos encontrar gran variedad de especies. Como... ¡Oh mierda! ¡Es Greenpeace! ¡No! ¡Malditos ecologistas! La temporada prometía bastante, y de hecho tengo muy buenos recuerdos del Fortnite Mers de ese año. No solo por el modo del Rey de la Tormenta, sino también porque aquí nació la leyenda del faro. Ah, te he dejado arriba una SCAR. ¿Cuándo llego hasta arriba? La tienes justo arriba de todo. Tienes que seguir subiendo. Venga. ¡Vamos! ¿La encuentras? ¡Pero qué haces! ¡Guantos! Esta es tu SCAR, STAVE. ¡Muere! ¡Pero qué hijo de per... Pero no penséis que esa fue la única vez que hice sufrir a STAVE. ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, STAVE! ¡No! ¡No! ¡Lo conseguí por fin! ¡Sí, joder! Después de 5 intentos por fin maté en la maldita presa. ¡Me cago en la... ¿Llevas todo este tiempo haciendo eso? Antes de Navidad sacaron el arpón y los sables de Star Wars, con los que también me divertí bastante. Presentándolo así parece que la temporada fue la polla de principio a fin, pero lo cierto es que en los últimos 2 meses no recibimos nada de contenido, lo que sumado a las pocas armas que había hizo que me aburriera bastante del Battle Royale. Fue en este punto cuando empecé con el vídeo anual de Top 10 Problemas de Fortnite, donde hablo de los fallos que le veo al juego y argumento cómo se pueden solucionar. También jugué bastante creativo y empecé a hacer fashion shows, una idea poco original pero que os gustó mucho. Fijaos si estaba aburrido que hasta hice un villancico. 5 boogies Perdón por eso. El 20 de febrero de 2020 llegó la temporada 2, que para mí simboliza el inicio de la época dorada del capítulo 2, por muchas razones. Para empezar, el pase de batalla es uno de los mejores sino el mejor que ha habido en la historia del juego, con personajes inolvidables de la talla de Midas, que hizo que nos preguntáramos cosas tan importantes como Si Midas convierte en oro todo lo que toca, sería capaz de hacerse una pa... Pero no solo fue bueno el pase, ya que en esta temporada es cuando llegaron las bóvedas, las armas míticas y los jefes de zona, que nos dieron momentos muy buenos. Las armas también estaban en mucho mejor estado que en la season pasada, y recuerdo divertirme mucho con los C4 y las cajas, gracias a las cuales ganamos una partida. En general, los momentos junto a Stave fueron muy buenos, y recuerdo dos en concreto que se hicieron bastante populares. ¿Os acordáis cuando en la temporada 10 respondí que me gustaría trabajar con Epic? Pues a principios de marzo me contacta el gran Solapain para proponerme colaborar con ellos, y el día 19 sacamos el primer episodio de Fiebre Creativa, la sección del canal oficial en español en donde probamos los mejores mapas del modo creativo. De por sí, esto ya me hizo muy feliz, pero una semana más tarde pasaría algo aún mejor, ya que fue entonces cuando conocí a otro gran palito de pescado. El 23 de abril asistí al concierto de Travis Scott junto a Stave, David Pecami y Dorkan. Unos días más tarde conocí al loco de Roger, y nos juntamos con Stave y Stave para echar unas partidas un tanto extrañas. Toma, toma. Pero igual, ahorita vamos al otro lado y tenemos que... Compartamos droga. ¿Cómo, cómo? Mucho... En ese ritual de consumir setas se forjó una bonita amistad, y con ella se hizo oficial el multiverso Fortnite. ¿Cómo sería este crossover? Sería... Ihoyer, 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 Ihoyer. Es Ejipoyer. En este mismo vídeo también jugamos con Umad y aprendimos algo muy importante. Tejo conoce a Iper, Iper conoce a Royer, Royer conoce creo que a Degrees. Claro, ¿no dicen que todas las personas del mundo están unidas por siete personas o algo así? Si haces siete conexiones entre una persona y otra, sí. ¿En serio? O sea, si yo hago siete conexiones, puedo unirme con Obama ahora mismo, ¿sabes? No, 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 no. Pero espérate, porque antes de acabar la temporada también jugué con Destry, Gladup y Joseju, con el que me ocurrió uno de los bugs más absurdos que he visto nunca. La lancha cruzando el río, se está poniendo las miras explosivas encima. La lancha sale del agua, es como presenciar la evolución del Pleistoceno. Los animales salen del agua, les crecen pulmones y vienen a la tierra. Fue una temporada que siempre recordaré como una de las mejores por todas las amistades que forjé en ella, así que no me dolió que Epic me dejara fuera del evento de Midas. Bueno, un poco sí. El 17 de junio llegó la temporada 3, que aunque tiene sus fallos, creo que se lleva más hate del que realmente merece. Hubo cambios grandes en la isla casi todas las semanas. Trajo el fuego y también los tiburones. Aunque a mí personalmente me gustó mucho por las armas, ya que teníamos la augmítica, la escopeta de carga y el lanzagranadas de kit, que son de mis favoritas. Todos estos cambios eran muy divertidos, pero poco competitivos, lo que hizo que cada vez hubiera más beef entre los Varita de Estrella y la comunidad casual, así que hice un vídeo hablando del tema. Fue en esta temporada cuando empecé con la saga de Go to Apollo Roleplay, y en el primer episodio hicimos de vendedores ambulantes. A principios de agosto llegaron Castillo Coral y los coches, así que aproveché para hacer un tributo al GTA Vice City, que es de mis juegos más queridos. También continuamos con el Roleplay, de secuestros y de gasolineros. Fue una temporada breve pero intensa, y la despedimos igual que la vivimos. El 27 de agosto comenzó la temporada 4, y con ella llegó la mayor colaboración de la historia del juego. Muchos criticaron a Epic por meter a Marvel hasta en la sopa, y como un no fan de los superhéroes, lo entiendo. Pero lo hicieron tan tan bien, que pese a esto la considero objetivamente la mejor temporada del juego. Industrias fue una de mis zonas favoritas del capítulo 2. Disfrutamos de armas tan buenas como el fusil de Stark, y de los poderes ya ni hablamos. Algunos estaban rotísimos, o bugueados. ¿What? 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 No tiene ningún sentido, me han teletransportado a otro p*** universo. Pero eso no quita que fueran estúpidamente divertidos. ¡Soy Freezer! ¡Despíete un planeta, Goku! Epic incluso hizo varios torneos en torno a ellos, y aunque no gané nada, me lo pasé muy bien. Aunque el que sí que gané fue el torneo de picos de Lachlan. ¡No queda ese índice! ¡Está arriba de tu, tío, cabrón! ¡Lo maté, lo maté, lo maté! ¡Guau! ¿Qué queda? Como ganes me retiro, ¿eh? Como ganes me retiro. ¡Que vas a ganar! ¡Que vas a ganar! ¡No! 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 Me pasé una semana entera jugando el modo arena, llegando a Liga de Campeones. Además, fue aquí cuando llegué al millón de suscriptores, lo que cumplió otro de mis sueños. Otra de mis partes favoritas de la temporada fue el Fortnite Mers de ese año, que para mí es el mejor que han hecho hasta ahora. Por un lado tenemos el retorno del faro, que esta vez se cobró dos víctimas. Hay que interactuar con un farolillo que hay arriba, no en la luz, sino justo abajo. ¡Ah! ¡Qué guapo! ¡Lol! Ya está. Ya me lo han dado. A la 20.000 de XP. ¿Cuánta XP? ¿20.000? ¿20.000? Subo de nivel. Subo de nivel. ¿Dónde está el farolillo? ¿Arriba de todos? Justo antes de la luz del faro. Justo antes. Gladup ha quedado bautizado. Esto no va a quedar así. Y por otro lado tenemos el desafío de 50 sombras de Hiper, en el que me junté con tres amigos para ver si podíamos con 50 de nuestros seguidores. Solo que doy otra vez, solo que doy otra vez, estás de coña. Al final de la temporada nos enfrentamos al mismísimo Galactus en uno de los eventos más interactivos y espectaculares del juego, un broche de oro para la que para mí fue la mejor época de Fortnite. El 2 de diciembre arranca la temporada 5, que nos trajo novedades como el sistema de oro y misiones, la arena que estuvo bugueada media temporada y los NPCs que podías contratar. A principio de la temporada viajé a Madrid para grabar unas líneas de voz que más tarde aparecerían dentro del juego en Radio Underground. Puede que nunca llegue a tener mi propia skin, pero el simple hecho de que mi voz esté dentro del juego es ya un gran honor y un sueño cumplido para mí. Poco después me invitaron a un evento de creativo en el que me enfrenté a creadores de la talla de Lolito y Grefg. ¿Qué contigo, Grefg? Atrás, arriba, arriba, arriba. ¡El hiper me pegó! ¡Muerto, muerto el hiper, muerto el hiper! Aunque si tengo que destacar un clip de creativo de esa época, es este. ¡No, me empujéis! ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces? ¡Muévete! Marito Boomer. ¡¿Pero qué hacéis?! Esta fue la temporada con los torneos más divertidos, ya que tuvimos el de Lazar Beam con las pistolas de mecha y el de Grefg del suelo es lava, en el que no me fue tan mal. Si le digo al pez me parto el culo, ¿eh? Muchos también recordaréis con cariño los vídeos del RTX, ya que creo que son de los mejores que tengo. Puede que fuera una de las temporadas más flojas de este capítulo, pero nos dio algún que otro momento muy bonito. Aunque si hay una temporada que de verdad me pareció horrible, fue la 6, que salió el 16 de marzo de 2021. Muy pocos cambios en la isla, el peor loot de la historia del juego y un sistema de crafteo que aunque no era una mala idea, sí se ejecutó de forma terrible. Lo único que me parece salvable son los arcos y los animales, y aunque a veces estos últimos serán pesados, sí que me dieron momentos muy divertidos. En esta temporada dejé de hacer roleplay como tal y comencé una nueva sección en la que mezclo a Fortnite con otras franquicias, obligándome a jugar con una skin y reglas concretas. El primero de estos vídeos fue el de Zelda por Fortnite, y como os gustó tanto, pronto saqué dos más. Fue aquí cuando el anime de Pescando con Hiper tuvo su propio opening, y en ese mismo episodio alguien desafió mi honor. Hey, soy Miguelillo, del exitoso canal Random Life. ¿Te habías olvidado de mí, Hiper? Porque yo no me he olvidado de ti. Espero que disfrutes de estos momentos de paz, maldito viejo sabroso, porque serán los últimos. Cuando acabe contigo, te dejaré literalmente así. El 8 de junio llegó la temporada 7, posiblemente la mejor del capítulo después de la 2 y la 4. Los cambios en el mapa fueron escasos, pero quitando eso me divertí muchísimo con los ovnis, los objetos y sobre todo con las armas, especialmente con el cañón de riel. No se va, compañeros. Obviamente, el jugar con el multiverso también ayudó a disfrutarla más. Ricks unidos, jamás serán vencidos. Ricks unidos, jamás serán vencidos. Ricks unidos, jamás serán vencidos. ¿Y los demás qué? ¿Los demás Ricks? Ricks. A las pocas semanas metieron un minijuego muy bueno y que no tardamos en buguear de forma bastante épica. ¿What's happening? A vivir. Lo mismo pasó cuando sacaron el vaquizador, con el que te podías volver inmortal. También hice un par de vídeos de creativo y en uno de ellos derroté a Stave en un PvP, pero de golf. Creo que se apunto ahí y hago esto. ¿Y una? Ya la tengo aquí. Imposible. El 6 de agosto fuimos al concierto de Ariana Grande, que a mí personalmente me encantó. Y dos semanas después subí un vídeo jugando al modo impostores con otros creadores como Agustín51 o Vicens. Te estoy defendiendo, eres tú, pues ya está, es Rius. O sea, no me jodas, te estoy defendiendo. ¿Pero por qué votas a Kiro? Claro, por eso, Hiper. ¿Por qué me vota a mí? No, yo te bado a ti, Rius, tío. Eres tú, seguro. Claro. Eres tú, seguro. ¿Qué acabas de hacer, Rius? ¿Qué acabas de hacer? ¿Qué acabas de hacer? Eres tú, seguro, tío. ¿Cuánto has pagado? Sí, let's go, baby. Qué locura de partida. No te voy a estar comprando, güey. Qué locura de partida ha hecho Hiper. Hiper ha dado 200 euros Paypal. Vámonos. Fuera broma, he estado viendo a Hiper y me ha impresionado. Al final de la temporada tuvimos un evento espectacular en el que nos traicionaron, pero vimos a un viejo conocido. Tiene el color de Kevin esto. ¡Kevin! ¡Es Kevin! ¡Kevin! ¡Es Kevin! ¡Es Kevin! ¡Ha vuelto Kevin! El 13 de septiembre empezó la temporada 8, que aunque no llegó al nivel de la 7, estuvo más que decente. La mayoría del contenido del paralelo no me hizo mucha gracia, pero sí que disfruté bastante de otras cosas como el regreso de los cubos sombra, los simbiontes y la vuelta de objetos como el lanzagranadas de choque o los brutos. Sí, desgraciadamente las boogies perdieron la votación, pero que no se diga que no lo intentamos. Pero no todo fueron derrotas, ya que en esta temporada libramos la batalla de pescadores contra Miguelillo, y aunque costó lo suyo, le vencimos. También nos juntamos una última vez con el multiverso original, y como suele pasar, la cosa se fue un poco de madres. Están dementes. Parker, estás demente. Hola, Peter. Hello, Peter. I fucked Mary Jane. Creo que entraste a la versión forno, Iper. Esa no es la nueva película que va a salir de Spider-Man, ¿eh? Mi puto Iper. Es la radio FM, la radio del sexo. Bienvenidos a las Iper, ¿cuántas cosas como otras? Bien, bien, de hecho tuve sexo recientemente, o sea que de puta madre. Justo después saqué un vídeo en el que analizaba la brecha de habilidad que hay entre los jugadores, ya que por estas fechas había mucha queja por lo difícil que se había vuelto a ganar partidas. También hice un tributo al Chapulín y a uno de mis juegos favoritos. Aunque como es habitual, lo mejor de la temporada fue el evento de For Nightmares, en el que metieron a los gigantes de Shingeki y un modo de juego bastante emocionante llamado Estampida de la Horda. Evidentemente, el faro también volvió a hacer de las suyas, aunque el plan no salió exactamente como lo calculamos. El plan era que Dorcan atrayera a Jorge a la cima del faro para que nosotros lo tiráramos, pero como siempre, Midas está un paso por delante. El 4 de diciembre despedimos el capítulo 2 con un evento en el que derrotamos a la reina del cubo y vimos que Epic Games le sabe a los memes. El capítulo 3 apenas se hizo esperar, y al día siguiente pudimos poner pie en la nueva isla. Esta tiene varias similitudes con la primera, como por ejemplo la posición de algunas ciudades o la variedad de biomas. Por ahora me gusta, pero creo que es pronto para juzgarla, ya que también me gustaba la del capítulo 2 y al final no la aprovecharon tan bien como la del 1. Esta primera temporada introdujo un montón de mecánicas nuevas como el deslizamiento, el poder revivir o abrir bóvedas en equipo, y lo mejor, los troncos que se caen. Dos, tres. ¡Lol! ¡Tao Pai Pai del Dragon Ball, chaval! Añadieron objetos nuevos y cambiaron todas las armas, haciendo que las escopetas y los francotiradores ya no mataran de un golpe, lo que para mí fue el peor de los cambios. Lo bueno es que a los pocos días metieron los webshooters de Spiderman, que eran muy divertidos de usar, y me ayudaron a grabar un vídeo en el que me hice pasar por repartidor de pizza. También me hice pasar por Santa Claus y repartí amor por toda la isla, aunque yo recibí plomo. ¡Jou, jou, jou! ¡Pociones! ¡Chuges para todos! ¡Vamos! ¿Ahora saludar el emote y todo eso? ¡Minis! ¡Tadá! Vale, ahora acelera y vete. ¡Adiós! ¡Jou, jou, jou! ¡No disparéis, por favor! ¡No disparéis, por favor! El faro sobrevivió al cambio de capítulo y obviamente hubo que inaugurarlo. Activa la baliza, está arriba. Ahí está, encima tuyo, mira. Ahí, encima tuya, marmota. ¿No lo ves? Ahí, ahí, ahí. Ahí la tienes, ahí. A principios de 2022 volvió pisos picados, así que me junté con Roger para rememorar viejos tiempos. En ese mismo vídeo también aparecieron por primera vez los fenómenos meteorológicos y los clombos. Aunque si mi mente infantil se tiene que quedar con un momento de ese vídeo, es este. Se nos acabó el padalustro. ¿Qué es el padalustro? No, ¿qué es padalustro? Esta. Esta temporada también fue la de los vídeos del yo, y como los mitos os gustaron tanto, pues hice tres seguidos. El 19 de marzo llegó la temporada 2, y con ella algunos de los mayores cambios de la historia del juego. Por un lado tenemos el parkour, que añade muchísima movilidad, y por otro el modo sin construcción, en el que no hay que preocuparse ni de farmear, ni de los psicópatas de los legos. Pese al estado no tan bueno de las armas, este modo me volví a enganchar al juego, ya que por fin se sentía como un shooter otra vez. Muchos streamers sintieron lo mismo que yo, volviendo a jugar después de años e incluso organizando torneos. En uno de ellos conseguí ganar un par de partidas junto a Destry. Conmigo, ¿eh? Aguanta. ¡Una bala, una bala! ¡Muerto, Ibai! ¡Es Ibai! ¡Te lo haces! ¡Te lo haces! ¡Queda uno! ¡Le da uno y está dentro, en zona! ¡Le tira zona, eh! ¡Le tira zona! ¡Buenísima Destry! ¿Viene por dentro? ¡Buena! ¡Destry! Aunque lo que más me hizo ilusión ese día fue el Simón dice que jugué junto al Rubius. Gente, le voy a grabar la voz a Hiper y voy a rayarles mazo. Hiper dice que pongáis un spray en el suelo. ¡No! Poco después, organizé mi propio torneo junto a Jackie, en el que también me llevé una victoria con Recuerdoop. Los cambios en el mapa fueron bastante escasos, pero tanto los dirigibles como los tanques me dieron buenos momentos y aproveché para subir una entrega de Fortnite Porn, inspirada en Metal Slug. En mayo volvieron los hables de Star Wars, y continúe con esta saga en la que fue la entrega más difícil de terminar. Hablando de terminar, la temporada se cerró el 4 de junio con un evento en el que descubrimos quién es el mayor héroe de la isla. ¿Qué cojones? ¿Qué? ¿Un camión? ¡Es Bananín! ¡Bananín aprendió a conducir! ¡Aprendió a conducir grande! Al día siguiente empezó la temporada 3, en la que creo que muchos nos quedamos dormidos. Pero aunque no pasó gran cosa, al menos tuvimos bastantes cambios en la isla, además de mecánicas como los arbolitos de luz, las piedras, y lo mejor de todo, el montar en animales. Aprovechando el cosplay de montapuerco, me junté con algunos subs y recreamos su cinemática del Clash, que la verdad quedó bastante bien. Como no hubo mucho contenido, empecé a hacer vídeos temáticos de tops y curiosidades del juego, como la saga de referencias a series, películas y videojuegos. Fue más o menos por estas fechas cuando llegué al millón y medio, e hice un vídeo de preguntas y respuestas en el que respondí cosas tan importantes como... ¿Eres gay? El 16 de agosto, Goku aterrizó en la isla para salvar la temporada, y la verdad es que lo consiguió. Aunque los hombres de cultura saben que lo realmente importante fue el inicio de la segunda temporada de Pescando con Hiper. Y con esto llegamos a la temporada actual. El cromo ha invadido la isla, y el Fortnite Mers de este año está a la vuelta de la esquina. No sé qué le depara el futuro del juego, pero estoy muy agradecido por todos los buenos momentos que me ha dado hasta ahora, y aunque algún día nuestros caminos se separen, estoy seguro de que jamás olvidaré esta etapa de mi vida. Gracias a todos por acompañarme en este viaje, y ojalá el Fortnite nos acompañe por muchos años más. Antes de irme, quiero dar las gracias a todos los que me apoyáis en la tienda de Fortnite usando mi código de creador Hiper-YouTube. Y muchas gracias también a los miembros de mi Patreon. ¡Nos vemos, baby! ¡Suscríbete al canal!